¿Estás buscando un criollo puro registrado funcional? Acá te presento a mi tata Relincho, un padrillo criollo de cabaña de Juan Banaugués de la localidad de Chascomús, puntualmente de Libres, de Libres del Sur. Este caballo salió segundo en Chascomús en la expo de criollos el fin de semana pasado. Un caballo que tiene un año de doma, un picacito calzado de dos con un pequeño lucero en la frente que está en muy buen estado corporal, está entero, reitero, un caballo que está padrillo que se ofrece tanto para padrillo como para el que lo quiera para castrado. Este caballo, tanto sus líneas paterna como materna son de sangre bien funcional por los dos lados. Les recomiendo que miren todo el video hasta el final, así lo pueden ver bien con todos los detalles y vamos a hablar sobre sus líneas de sangre para que vean de lo que estamos hablando. Un caballo hermoso, con una morfología destacada y un caballo bien funcional. En este momento tiene cuatro años y medio. Se entrega con toda la documentación correspondiente. Caballo de muy buena rienda, está muy prolijo, muy bien presentado, con muy buena doma. Tiene aproximadamente un año de trabajo en este momento. Fíjense cómo metió las patas. Muy lindo, muy lindo. Impresionante cómo metió las patas. Bien. No se pierdan todos los detalles. Acá tenemos este criollo puro registrado, oscuro, calzado de 2, RP 542. Se llama Mitata Relincho. Es hijo de Mañanero Angelito, que ahora vamos a hablar sobre su aporte genético. Ahí Guille nos muestra la mansedumbre de abajo. Es nacido el 16 de octubre del 2019. Caballo que está errado. Que en este momento está padrillo, está entero. Pero bueno, se da la opción. Es un caballo funcional. Si lo quieren para padrillo o si lo quieren como montado, si lo quieren como castrado, quiero decir, está la opción también. En este momento todavía está entero. Caballo con un buen mazo de cola. Ahí mostramos el que es manso para trabajarle la cola. Ahí mostramos bien el RP. 544, ¿no? Sí. 44, corrijo, ¿eh? Porque creo que dije 542, me parece. Bien. 1,41 de alzada. Vamos a mostrar un hermoso flequillo. Vamos con los aplomos. Bien, ahí lo mostramos. Correcto de aplomos. Caballo de buen hueso. Tiene un pequeño lucerito. Así que viene a ser ya Picasso. Picasso. Bien. Picasso. Ahí mostramos la lengua. 4 años y medio. Ahí estamos. Bien. Vamos ahora a ensillarlo. En un estado corporal que está en cuida. Se encuentra en box. Porque tengan en cuenta que está entero. Un precioso animal. Hermoso de cabeza, de cogote. Muy lindo. Acá tiene, ven, una pequeña herida. Es superficial casi. Porque no está cortada la oreja. Simplemente que está cortada la parte interna, digamos. Ah, y tiene una pequeña mueca. Sí. Es un detallecito nada más. Acá dicen los chicos que se lastimó. Metió la cabeza en un balde. Bien. Ahí vamos con la ensillada. Iván, contame por favor un poquito sobre las líneas genéticas de este padrillo. Vale, bueno. Te cuento que mi tata Relincho, este padrillo que estamos ofreciendo hoy en venta, es hijo del mañanero Angelito. El mañanero Angelito fue freno de bronce en el año 2014. Y es hijo de Charqui Inocencio, que fue gran campeón de Palermo. No recuerdo ahora en el año que fue. Pero todos los caballos que en su pedrigue vean ustedes, cuando revisen un pedrigue, y tengan la estrellita, es al lado del caballo, significa que ese caballo fue gran campeón en Palermo. O sea, el diablo, Inocencio, todo lo que es la línea paterna. Acá vemos su abuelo, también es Maquena Chuchoca, un caballo totalmente super nombrado y funcional dentro de la raza. Han escuchado hablar muchísimo del Chuchoca. Y del lado de la madre, la mamá de mi tata Relincho es Patrón Viejo Lajerga, una yegua picasa. Esa yegua, a su vez, es hija de dos grandes campeones. Si fijamos el pedrigue, es hija de Mañador Carnavalito y es hija de Patrón Viejo Felina, que fueron dos grandes campeones de Palermo. O sea que sangre es lo que le sobra a este caballo, mi tata Relincho. También por el lado materno tiene a Beté Cabaret, que fue el primer padrillo brasilero que se importó a la Argentina. Y un caballo que ha dado muchísima descendencia. Pero bueno, acá también vemos charque, todo lo que sea charque, cabaret, patrón viejo. Tiene un pedrigue por todos lados de todas las grandes familias creadoras de criollo. El caballo es mi tata Relincho. ¿Y de sangre funcional, Iván? 100% funcional. 100% funcional. Todo función, pero aparte de su función es un petizo que es precioso. Sí, sí, tiene morfología y función, digamos. Tiene todo, la verdad que tiene todo. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por tu aporte. Acá seguimos con el proceso de la encillada. Bien, tengan en cuenta que este caballo por ahí, si está mucho tiempo dejado, sale por ahí un poquito molesto con la cincha, no sale con el lomo duro. Pero bueno, también tengan en cuenta que es un caballo nuevo todavía. Chicos, ¿cuánto hace que está en doma este animal? ¿Cuánto hace que está en doma? Un año, hace que lo vienen trabajando. Bien. Con un estado corporal que habla por sí solo. Frenito. Prototipo de los frenitos que se usan con los criollos. En cuenta que este caballo salió segundo en morfología en la exposición de Hechas Comús del fin de semana pasado. Por eso también es que está en este estado tan óptimo. Bien, ahí vamos con la montada. Y vamos a trabajarlo ahora en el potrero. Bien. Ahí vamos a mostrarlo trabajando. Un caballo de temperamento que tiene su genio. Caballo funcional. Ahí vamos a ir cambiando sus marchas. Se encuentra en Libres del Sur, Chas Comús, provincia de Buenos Aires. Ahí vamos para el otro lado. Caballo prolijito en su doma. Y tengan en cuenta que tiene todo el tuco de ser padrillo. Y está en box. Entonces sale con todas las ganas. Y está en box. Ya. muy prolijo muy bien un caballo muy vistoso muy lindo y se mueve muy bien lo pueden venir a probar cuando quieran se entrega con la documentación correspondiente para el traslado caballo que en este momento está en cuida, en box ahí estamos bien se comunican con Valeria en losequinos.com ahí lo mostramos reboleando el lazo casi nos olvidamos de mostrar este detalle ahí lo mostramos así para que vean que está acostumbrado a la manta también muy bien